muy buenos días buenas tardes buenas noches gente como están espero que estén muy bien yo aquí estoy muy bien el día de hoy vamos a conseguir vamos a comprar cosas de la venta de black friday que lo he estado esperando mucho ya que hay una skin en particular que me gusta demasiado y es de la máscara de la peste negra no sé si estoy tan inspirado en eso pero es de la peste negra ok así que aquí les voy a mostrar el evento y como ven amigos este es el evento yo tengo un 80 le voy a decir la verdad yo no sé cómo está funcionando esto no sé qué acabe de hacer ok creo que me dan 80% de descuento si alcanzó 364 diamantes no sé no estoy muy seguro pero la cosa es que vamos a comprar esta skin como ven aquí el doctor de la plaga que si es inspirado en la peste negra y el pase de elite ya lo tengo y me voy a comprar el emote ya que esta máscara salió en un evento de recarga y tengo las demás cosas no y no me gusta no me llama mucho la atención las cajas así que mi meta en el black friday es comprar estas dos cosas voy a recargar un poquito de diamantes de hecho voy a recargar si voy a recargar un poquito de diamantes ya cabronable bien y vuelvo a comprar las cosas y bueno gente que ya compramos los diamantes y vamos a ir a la tienda de black friday a comprar las cosas tenemos 600 diamantes para gastar y no le vi ok ahora sí amigos vamos a ir a la tienda no al black friday vamos a comprar esto que es el paquete bueno en realidad lo que me gusta es la máscara y el emote que no lo tenía así que vamos a comprarlo confirmamos mi cupón seleccionado gasta más 364 diamantes puede disfrutar el descuento 80% de descuento no puedes cambiar el cupón de descuento durante el evento no entendí ni un carajo pero solamente quiero mis cosas y ahí vamos tenemos doctor de la plaga y flores del amor la verdad está muy bueno y me parece perfecto y la verdad que la verdad que ya mi black friday terminó con esto me quedé con 202 diamantes bien la verdad y de hecho tenemos esto que recarga el auto no me llama mucho la atención la verdad porque ni ocupo auto la verdad creo que desde que juego me he subido como dos veces en este auto así que no vale mucho la pena tenemos 10 cajitas y eso está bien vamos a recarmar los 3 diamantes que nos dan aquí y vamos a equiparnos el traje de la peste negra aquí tenemos esto la verdad me gustaría que me salía permanente ya que una skin de awm no tengo y la voy a abrir la verdad nada bueno tengo la acá nada bueno pero bueno vamos a desbloquear este paquete que me encanta la máscara la verdad me encanta la máscara es bellísimo así que estás peleando con ansias esto lo tenemos aquí ok pero bueno en la máscara que un canta la máscara un juicio bueno tengo el traje completo pero no sé si son lo mejor que van los dos porque las botas no me gustan no por el zapato y de pantalón bueno no sé este pantalón le queda bien la verdad o este este queda bien me gusta me gusta como queda y de parte de arriba es que la verdad nada le queda bien esto se ve muy flaco no lo sé a ver que lo voy a dejar con el normal y bueno gente aquí tenemos mi nueva skin que es de la peste negra que la verdad no creo que me saque la máscara nunca ya que es hermosa y verdad que tenemos el emote tenemos el fondo del inframundo que está bonito eh donde están los aquí no eso es por el elemento de recarga no bueno aquí tenemos el emote que no es nuevo pero yo no lo tenía así que vamos a equiparlo por cual lo podemos cambiar por el aplauso y vamos a poner el aplauso y ahí tenemos el nuevo emote no este no tenemos el nuevo emote que la verdad eh no no es que lo haya querido tanto lo que más quería de aquí era el trajecito de la peste negra y pues bueno gente este fue mi black friday la verdad está muy bueno el evento hay cosas muy baratitas y aparte está el pase royal para el que no lo pueda comprar y que les parece si hago un sorteo de de unos diamantitos para que puedan comprarse el par royal si es que no tienen para recargar así que eso fue gente espero que le den mucho apoyo al video y nos vemos en la próxima